Ya, ya llegó la cal de piedra, ya, ya aquí me tienen ahora No, no crean que soy un cualquiera, ni, ni tampoco soy una lora Dicen que soy colombrina, pero mi bolsa no llora Soy, soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero A, a mi no me llora el muerto, ni, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es, es porque traigo dinero Mi, mi pantalón es de peto, mi, mi chamarra es de mezclía Y, y no me la hagan de pleito, por, porque también soy malía Me, me gusta tomar correcto, por, con toda mi palomía Por, por un amor no suspiro, ni, ni el color pierdo en la cara Yo, yo soy como el gallo giro, que, que canta donde se para El, el dinero que yo tiro, lo, lo gano con mi cuchara Las, las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y, y si dinero me piden, se, se los doy con alegría Para, para que nunca se olvide, de, de un albañil algún día Aquí se apagó el candil, se, señores, hasta mañana Se, se despide, albañil, ya, ya se va a ganar más lana Pa, pa, hacerle gasto al barril, los, los seis días de la semana Hey, hold up, hold up I know these boys ain't waiting for this new chapter Play that record, bro